Hola a todos, soy Oriselle Allen, agente del equipo Kirk Shorts, Wichita Home Team de Keller Williams Signature Partners. Les quiero hablar de los pasos, los cinco pasos para vender su casa. Empezamos con el paso número uno. Contáctame. Vamos a reunirnos en mi oficina para hablar de tus necesidades y los motivos por los que quieres vender tu casa. Para mirar tu casa, también voy a hacer un estudio de mercado para ti para que sepamos y fijamos el precio de la casa. Es bueno que la prepares ya con colores neutros, quitar todos los artículos personales para que los compradores que atraigamos se miren en tu casa sin distracciones. De ahí vamos al paso número dos. Ya fijado el precio que tienes, te explicaré cada documento del contrato de venta. Y así vamos a sacar fotos de tu casa y las vamos a poner en miles de sitios de internet. Paso número tres. Una vez que recibas una oferta o tal vez más, yo me reuniría contigo para explicarte el precio y todos los términos de cada oferta para que tomes una buena decisión. Paso número cuatro. El comprador hará las inspecciones necesarias de la casa y entonces hablaremos de las reparaciones que hagan para saber qué es exactamente lo que necesitamos ayudar. La compañía de títulos en ese momento ya se encargará de preparar el título para el día del cierre. Y el paso número cinco, que es el día más importante para todos. Ahí vas a firmar todos los documentos necesarios, entregarás la llave y recibirás el chequeo por la cantidad que ya habías acordado con tu banco de hipotecas. Recuerda que mi equipo y yo estamos aquí para ayudarte, para escucharte y guiarte. Llámanos hoy para hacer una cita y platicar de esto. Gracias por escuchar y por mirar este vídeo. Hasta luego.